Un barrio en pie contra el racismo Buscarse la vida aquí no es ningún delito Es solo por su piel Un chandre en pie Un chandre en pie Un chandre en pie Otra lente machaca al pobre Tener al negro en la miseria es vuestro orden ¡Nuestro orden! ¡Oh! Mira el color eco, a un sobat delante ¡Se junas que está yo a ti! ¡No! ¡No lo llevaréis! ¡Se junas uno más! ¡Ero anónimo excesor! No lo verás en ningún terreno ¡No aprendas que luchar sirve para algo ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!